Saludos amigos, este video es el segundo de una serie de video tutoriales en el que voy a hablar del banco de trabajo Assemble 4 del programa FreeCAD. Estoy usando la versión de desarrollo la 020, aunque todo esto es válido también para la versión estable que es la 019. Ok, fíjense, yo en este video lo que voy a presentar es la estrategia, voy a hacer un ensamblaje ficticio, por decirlo así, de unas piezas vacías. Ok, ¿qué es esto? Lo que quiero es presentar cuál es el esquema que se usa para hacer el ensamblaje usando Assemble 4. Y no es más que hacer coincidencias de sistemas de coordenadas locales. Entonces, vamos a crear un documento nuevo y vamos a crear un modelo para hacer el ensamblaje. Ok, fíjense, cuando le damos un clic acá, me aparece por una parte una carpeta donde van a estar las clases de las partes que voy a usar. Y aquí me va a quedar un modelo donde va a ver este modelo, lo que es el ensamblaje mismo. ¿Está bien? Como les digo, esto no es un ejemplo en concreto, sino lo que quiero es mostrar la estrategia. ¿Está bien? Y la estrategia que se usa acá es hacer coincidir sistemas de coordenadas locales. ¿Está bien? Entonces, este sería el sistema de coordenadas asociado al ensamblaje. Y cada parte que vayamos creando puede tener también al menos un sistema de coordenadas locales. De hecho, el ensamblaje también puede tener al menos uno, puede tener muchos otros. Sí, puede tener varios. Ok, entonces, aquí no vamos a ver ningún ensamblaje, insisto, porque lo que quiero es mostrar lo que hay que hacer para ensamblar. Entonces, digamos que vamos a tener dos piezas, también ficticias, vacías, que vamos a crear. ¿Cómo se crean? Ok, estamos acá, le damos un clic aquí donde dice, donde dice insert. Vamos a hacer lo siguiente, le colocamos aquí para leer, dice crea una parte nueva, le damos acá y le damos aquí parte, yo voy a colocar aquí parte 1, parte A. Ok, y esto lo va a crear en este lugar. Ok, cuando creo una parte, le crea un sistema de coordenadas local, que es lo que voy a usar para hacerlo coincidir con otro sistema de coordenadas locales. Y digamos que voy a crear otra parte, vamos a llamarla aquí parte B, que también tiene un sistema de coordenadas locales y también tiene los planos y los ejes cartesianos. ¿Está bien? Entonces tengo parte A y parte B. Insisto, esto no tiene nada, no tiene nada. Aquí yo puedo colocar, usando cuerpo, usando otro banco de trabajo, puedo crear el objeto que me sea necesario. Por ahora, este está vacío, este está vacío y este está vacío. Fíjense, la estrategia ¿cuál es? Bueno, aquí hay un sistema de coordenadas, aquí hay otro sistema de coordenadas, aquí hay otro sistema de coordenadas. Una vez que yo tengo un cuerpo en este lugar, un objeto en esta parte y tengo otro objeto en esta parte, Entonces, usando los sistemas de coordenadas locales de las partes y del ensamblaje, los hago coincidir para que quede donde quiera. ¿Sí? Donde más me convenga. También es bueno saber que cada parte puede tener, como ya les he dicho, más de un sistema de coordenadas locales, igual que el ensamblaje. Pero, vamos a ver cómo se hace esto, en este esquema muy básico, cómo se haría para hacer el ensamblaje. En el ensamblaje puede haber tantos cuerpos del tipo parte A, como se me ocurre, y lo mismo para la parte B. Vamos a colocar uno y uno. Entonces, inserto el primer, el, fíjense, aquí dice, inserto un enlace a una parte. Entonces, le doy para acá, y selecciono. Entonces, lo coloco aquí. No, perdón, aquí está, esto no está bien. Lo coloco acá. Inserto, y le digo que inserte una parte A. Vamos a colocarle A1. ¿Está bien? Insertamos. Y ahora, viene la parte que le estoy diciendo. Bueno, aquí está la parte que estoy ubicando, y aquí está a donde la quiero enlazar. ¿Está bien? Entonces, aquí están los sistemas de coordenadas, que tiene, digamos, adjuntado la parte A a enlazar. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, este sistema de coordenadas, de la parte que voy a insertar, lo tengo que hacer coincidir con otro sistema de coordenadas. Entonces, fíjense, aquí dice, lo voy a adjuntar a, vengo para acá, y le digo aquí al ensamblaje padre. Y entonces, lo que hago es hacer coincidir este sistema de coordenadas con este sistema de coordenadas. Así como, eso es lo que debo hacer. Si tuviera que hacer alguna corrección en lo que respecta a las traslaciones, las rotaciones, también lo hago. Pero una vez que hago esto, le doy OK. Y ya tengo, tendría en mi ensamblaje, una primera parte. No aparece nada, porque esas partes están vacías. OK. Ahora viene la segunda, vamos a insertar una parte B. OK. Entonces, le damos acá. Aquí vamos al modelo, y le doy aquí que inserte una parte. Voy a seleccionar la parte B. Y ahora voy a tener más de dónde escoger para hacer coincidir los sistemas de coordenadas locales. ¿Por qué? Porque primero tenía solamente el ensamblaje, y más nada. Una vez que inserto la primera pieza, ya tengo el ensamblaje, ¿sí? Padre, y la parte A. Entonces, fíjense, yo voy a hacer coincidir, vamos a cambiar un poco, este de acá. Ahora, fíjense, lo que voy a insertar va a ser un enlace a la parte B, y voy a hacer que el sistema de coordenadas, que el único que tiene por ahora, la parte B, coincida con el único sistema de coordenadas que tiene la parte A, porque aquí lo tengo seleccionado. Y entonces le digo, bueno, le doy un clic acá, un clic acá, cualquier corrección que me haga falta hacer, la hago, y una vez que tengo todas las correcciones hechas, si es que me hiciera falta hacer alguna corrección, le doy OK. Así es como se insertan las partes y se hacen los ensamblajes, ¿está bien? Si aquí hubiera una, digamos, una tuerca, aquí hubiera un tornillo, entonces en el ensamblaje hubiera la tuerca con el tornillo. Si me hiciera falta colocar más tuerca y más tornillo, simplemente selecciono lo que me haga falta. Pero, hasta en este momento, lo que quiero es poner de manifiesto la forma como se hacen los ensamblajes, y es haciendo coincidir sistemas de coordenadas de las partes que se están ensamblando con otros sistemas de coordenadas de otras partes, ya colocadas, o con el sistema de coordenadas del ensamblaje mismo. Pero, además de eso, cada parte puede tener varios sistemas de coordenadas locales, ¿sí? Y el ensamblaje mismo también puede tener varios sistemas de coordenadas locales. Por ejemplo, si quisiéramos colocar varios tornillos sobre una plancha, entonces podemos hacer, colocarle en la plancha, insertar una plancha y colocarle los sistemas de coordenadas, un sistema de coordenadas para cada tornillo que vayamos a insertar. Bueno, eso es todo. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo concreto. Tal vez este video no le sea de mucho agrado a algunas personas que están esperando algo en concreto, pero para el siguiente video sí lo vamos a tener. ¿Ok? Eso es todo por ahora. En este video, insisto, es la estrategia que se usa para ensamblar. ¿Está bien? Entonces, el próximo video vamos a ver algo muy en concreto. Bueno, saludos, les invito nuevamente a que se suscriban a mi canal y que le den a la campanita para que estén, para que se les notifiquen el momento en que suba otro video. Pero también les invito a que compartan estos videos. Saludos y hasta el siguiente video que viene pronto.